hola cómo están mis amigos hoy vamos a hacer un tutorial para los más jóvenes para que sepan cómo encarnábamos nosotros antes de este gran invento que para mí fue una de las dos cosas que cambiaron mucho en la pesca deportiva que es la plomada con destrabe que no viene al caso hoy y el hilo de goma nosotros antes pescábamos con alambre de cobre para atar la carnada algunos conseguían esta bobinita siempre tenía pedazos de cables cortados dentro del cajón de pesca porque de ahí sacaba estos alambres de cobre y que nosotros este para que tengan una idea es un anzuelo 1-6-0 cuando pescábamos por ejemplo variada o supongamos corvina negra vamos a encarnar hoy un langostino y les voy a mostrar cómo se ataba y lo práctico que era por supuesto que después apareció el hilo de algodón eso que venían los equipos de gimnasia pero para sacarlo había que cortar todo el hilo quedaba enredado en el anzuelo y realmente nos llevaba tiempo y esto era muy práctico cuando vino el hilo de goma el hilo de goma lo que tuvo de genial que fue que ajustaba la carnada y que nosotros con simples tirones limpiamos este toda la goma que quedaba y quedaban al cero limpio vamos a mostrar un langostino lindo no interesante grande la pena usarlo para esto pero bueno a mí me gusta empezar a encarnar por la parte gorda del langostino y terminar por la cola porque porque la cola tiene menor diámetro y me queda más libre la punta así que nosotros hacíamos esto enhebramos el langostino se ve perfecto enhebramos el langostino ahí que carnadita para un pichoncito de corvina negra espectacular supongamos que esto es tratado al nylon de la brazolada no bueno y con el hilo con el alambre de cobre lo que hacíamos así y después de pegamos dos o tres vueltas al final del anzuelo cosa que quede sujetado de esta manera sujetamos la carnada con alambre de cobre si le poníamos mucha más cantidad o más largo y es metal y yo creo que el metal creo que el metal no sé si el pez lo intuye no lo sé en la carnada cuando muerde pero realmente así pescábamos nosotros antes hoy hoy este bueno lo que tenía el cobre lo que les digo el alambre de cobre nosotros no cuando venía la canada destrozada lo bueno que tenía que directamente lo desenredamos del anzuelo y el anzuelo nos quedaba libre para volver a poner la carnada si era para variada supongamos una anchoa bueno ahora usamos el hilo de goma este hilo de goma es magnífico hay algunos que vienen más finitos que vienen para concurso pero realmente esto es muy fino yo no sé si hace a la diferencia el hilo de goma más fino este o este que sería el grueso lo que tiene el hilo de goma que nos permite nos permite a nosotros sujetar muy bien muy bien el langostino morimos acá arriba tiramos se corta y queda realmente muy sujeto queda bárbaro los grandes lanzadores los grandes lanzadores lo que hacen le ponen a la brazolada una perla algunos le ponen el ojo turco pero en vamos a pensar que el pelo va a confundir este a este langostino pelado como natural y creo que lo huele y lo come no sé si lo conoce me parece que lo desconoce y más si le ponemos un ojo turco acá es como que va a decir qué bellos ojos tiene pero se lo va a comer porque porque huele huele a crustáceos aquí es la comida inicial para la escorvina bueno este ahí está la camada miren lo que es esto es una belleza una que quiere el color que tiene pero haría frito ahora sería langostino langostino al anzuelo tendría que sacar la goma lo que tiene la goma como les dije el hilo de goma supongamos que a mí me lo agarró me lo agarró un pescado me lo destrozó supongamos la goma es muy fácil de sacar este y la verdad que es increíble por eso hoy le quise dedicar un vídeo cortito a este gran invento que fue el hilo de goma para atar la carnada para los pescadores y también por supuesto la gran plomada con destrable que nadie puede decir esto antes existía como yo digo que todo lo que he visto hasta ahora existía que todo lo que están descubriendo algunos ahora ya está descubierto lo que pasa que el que está descubriendo lo ahora no sabe que está descubierto por los de antes pero esto es lo único que yo pude tomar como lectura de un cambio en los elementos de pesca deportiva ni las boyas ni los señuelos las matrices ni los anzuelos todo ya estaba hecho pero no se usaba el hilo de goma no existía el plomo con destrable que fue un accesorio que a nosotros nos permitió tirar con nylon muy fino y no es el sistema de los riles porque con un frontal antes poníamos fino y podíamos tirar lejos pero qué pasaba si teníamos que más lejos tiraba más movimiento tenía más correntada teníamos que ponerle con gancho el gancho no se destrababa y no podíamos traer con un nylon del 30 la plomada con gancho ahora destrabarse nos permite modificar un montón de cosas por ejemplo el nylon y esto pegarle fuerte está bien sujetado así que bueno eso quería hacer este pequeño aporte para mí los dos cambios en la pesca deportiva en 40 años 40 años 50 años que no existía y que existe hace unos años atrás son estas dos cosas chau hasta la próxima